A mediodía se registró ese tiroteo, vamos a ver la información. Tenemos que esperar hasta que la policía autorice que podemos pasar, que hagas eso. Mientras tenemos que esperar aquí, yo no sé hasta qué horas, puede durar horas hasta la noche. Fue aproximadamente a mediodía cuando se registró un tiroteo que terminó con la muerte de una persona. Según autoridades, el sujeto fue declarado muerto en la escena y el oficial del condado Adams solo sufrió heridas menores. El lugar de los hechos se encuentra justo al lado de la Interestatal 76 con Avenida 88 en Commerce City, muy cerca del conocido Mile High Fleet Market. Hablamos con uno de los varios trabajadores que se encontraban esperando justo al lado de sus negocios y esto es lo que uno de ellos nos comentó. El policía nos está diciendo que no hay acceso para poder pasar a meter los camiones, porque está la persona baleada ahí enseguida de la yarda de con nosotros y hasta que no saquen a esa persona que está ahí baleada, no hay acceso. Y luego pues todos los carros de nosotros están ahí en la yarda encerrados y los camiones, pues aquí está toda la hilera, como puede ver, todos los choferes esperando. Reportó Corina Hierro para Telemundo Denver. Gracias Corina y otro tiroteo, pero en Colorado Springs ocasionó...